Dime cuando tú verás que te adoro tanto y tanto No sé si tú lo sabrás que eres mía y nada más Cuando tú lo notarás Me pregunto cuándo y cuándo Si me miras al pasar Mis ojos te lo dirán El tic-tac del reloj Pasa como los años No me hagas esperar Que esperar me hace daño Algún día tú sabrás Que este amor es sacrosanto Y que es tuyo nada más Por toda una eternidad No me hagas esperar No me hagas esperar No me hagas esperar El tic-tac del reloj Basta como los años No me hagas esperar Que esperar me hace daño Que esperar me hace daño No me hagas esperar Que esperar me hace daño Gracias por ver el video.